Era el tiempo de las moras, yo me las llevaba al río, inconsciente los sentidos, pura pólvora en la piel, ojos de mujer extraña. Tiempo de promesas vanas, me dabas tu amor un día y otro día me engañabas. ¿Qué habrá sido de ti? Del olor a jazmín que tenían tus pechos, de tu cabello negro, de tu cuerpo al andar, del sabor de tus besos. De tu risa feliz, de aquella libertad y las pequeñas cosas, de ese cuerpo sensual antes de comenzar a quitarse la ropa. Y en la oscura de sol yo traté de seguir tus huellas en la arena, me perdí en el vino borracho de amor cuando supe quien eras. Me arrastrabas igual, no podía contener ese juego en mis venas, y me has hecho sufrir, y me has hecho feliz aunque eras ajena. Yo me las llevaba al río, inconsciente los sentidos, pura pólvora en la piel, ojos de mujer extraña. Tiempo de promesas vanas, me dabas tu amor un día y otro día me engañabas. ¿Qué habrá sido de ti? Del olor a jazmín que tenían tus pechos, de tu cabello negro, de tu cuerpo al andar, del sabor de tus besos. De tu risa feliz, de aquella libertad y las pequeñas cosas, de ese cuerpo sensual antes de comenzar a quitarse la ropa. Y en la oscura de sol yo traté de seguir tus huellas en la arena, me perdí en el vino borracho de amor cuando supe quien eras. Me arrastrabas igual, no podía contener ese juego en mis venas, y me has hecho feliz, y me has hecho sufrir aunque eras ajena. Yo me las llevaba al río, inconsciente los sentidos, pura pólvora en la piel, ojos de mujer extraña. Tiempo de promesas vanas, me dabas tu amor un día y otro día me engañabas. Tiempo de promesas, era el tiempo de las moras, yo me las llevaba al río, inconsciente los sentidos, pura pólvora en la piel, ojos de mujer extraña. Tiempo de promesas vanas, me dabas tu amor un día y otro día me engañabas. Tiempo de promesas vanas, me dabas tu amor un día y otro día me engañabas.